Ya, estaba cool, pero le falta lo de atrás. Vamos a verlo. El objetivo del día de hoy es comprar con 100 pesos la mayoría de juguetes o coleccionables que nos alcancen. El límite son 100 y los 100 se tienen que gastar. Así que vamos a ver si podemos lograr el reto, si duplicamos el dinero, si perdimos el dinero o simplemente nos va bien. Ah, caray, eso sí me interesa. Un relojcito del hombre araña, creo que no, puestos de McDonald's, Playmobil, vamos a ver. No había muchos puestos, pero sí nos llevamos sorpresitas. Ok, encontramos un puesto con juguetes de 10 pesos, así que vamos a ver qué nos podemos llevar para completar esos 100. Nada de Funko. 1980, un poco catillador, 10 pesitos, vamos a ver. ETI roto. Son las dosis de 1986, no sé de qué se van. Se ve incompleto. Y hasta este momento no encontrábamos nada, los precios estaban excelentes, así que continuamos buscando hasta encontrar esas piezas bastante buenas y baratas. Ok, tenemos otra de lucha. Esa es buena pieza esta, es buena pieza. Así que vamos a ver, ya también la vamos a separar. Un Superman, se ve bien, limpia y queda. La más triste del día. Batman Funko con resorte. Roto. Imagínense lo que pudimos haber encontrado. Hoy perdí más de lo que te puedes imaginar. Pero no es tiempo de lamentos. Aquí, ¿qué hubieran hecho ustedes? Comprar los dos Hulk y destruir uno para armar uno o no. Y llegaron las primeras compras de los 100 pesos y fueron las siguientes piezas. Estas tarjetas de Bandai y el Kale. Pero continuemos buscando. ¿Cuánto tienes este? 25. ¿25? McDonald's. Sí, McDonald's. Llevamos los primeros 30 pesos gastados, aún nos quedan 70. Vamos a ver qué más nos alcanza. Así que, continuemos. ¿Cuánto me dijiste esta? 20. ¿20? Esa estaba genial, pero estaba rota. Y continuemos buscando. ¿Cuánto tienes las cajitas? Eh, 30. ¿30? Sí. Aquí creía que podía ser buena opción, pero creo que no. Gracias. Lo malo es que venimos a un tianguis donde no hay tanto juguete y tanto coleccionable. Pero eso lo hace mejor, ya que así podemos descubrir que en cualquier tianguis podemos encontrar buenas figuras a buen precio. No seas tan crédulo, McFly. Aquí encontramos otro puestito lleno de promocionales para que se den un viaje al pasado. Vean, literal de todos los años tenemos aquí. Yo de mientras yo creo que me voy a andar llevando este. 20 pesitos, es un alebrije. Muy fregón. Y ahorita vamos a ver qué más nos llevamos. En el puesto había una pequeña cajita llena de promocionales que, como en todos los tianguis, tienes que empezar a meter mano para ver qué puedes encontrar. Como esta sirena súper rara. ¿Cuánto tienes estas? Estas, las pongo a cinco baros. ¿Cinco? Sí. Aquellas de... Lo que más me gusta de encontrar promocionales es que literal cuando los ves es un regreso al pasado. Tal vez algunos no me tocaron, pero el que esté viendo este video tal vez sí. Aquí el juego de palabras que hice Puck, pero está enojado, haciendo una referencia a... No voy a decir la palabra, pero ahí está. Ya con esto cerramos los últimos 50, pero la verdad fue un agasajo este puesto. Aquí estamos en el tianguis de la colonia Atlas. Y creo que así terminamos los 100 pesos, pero vámonos a la casa para enseñarles y ver si valió la pena o no valió la pena. Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Veamos cuánto están valuadas en internet las figuras que compramos. Esta pistolita nos costó 20 pesos y en el mercado costaba 450. Creo que un precio justo son 50 pesos. El key nos costó 20 pesos y en internet lo podemos encontrar hasta 190 pesos, pero para ser justos unos 60 pesos. Estas cartas de Bandai nos costó 10 pesos el sobre y cada una se puede vender desde 30 a 50. Pero para ser justos, yo creo que el sobre unos 30 pesos. Las tarjetas de fútbol de bimbo nos costaron 5 pesos y la verdad no son muy caras, así que 5 está bien. El alebrije nos costó 20 pesos y descubrimos que era de una revista y se evalúa desde 80 a 300. Pero para ser justos, 50 pesos. De este botón de Jurassic Park que nos costó 10 pesos no encontré nada, así que vamos a mantener el precio para estar bien. Tampoco encontré nada de este promocional de Disney que nos costó 10 pesos, pero sé que se mueven bien, así que decidí ponerle un precio de 20 pesos. El siguiente fue este Pikachu de 5 pesos, pero para ser sincero, la verdad, yo creo que gratis. Así que en total, estas figuras nos costaron 100 pesos en el Tianguis y en un precio de mercado, en precio justo, creo que alcanzamos hasta los 225 pesos. Pero tú dime si se te hizo bien este lote o le subimos de precio.